Ya hay portada de Katy Perry iluminada por Swarovski. A la cantante no le hace falta nada para brillar por sí misma, pero la edición limitada del próximo número de diciembre de la revista Harpers Bazaar eleva al máximo el nivel de resplandor del artista. 150 auténticos y lujosos cristales de Swarovski han cubierto los dulces labios de la reciente mujer de Russell Brand. Parece que estos cristales están de moda sobre todo ahora que se acercan las navidades. Si hace unas semanas la revista El unía en su portada a tres de las actrices más deseadas del momento, Natasha Yarovenko, Paula Echevarría y Mónica Cruz, cubiertas por 15.000 cristales de la prestigiosa firma de joyería, ahora parece que a los estadounidenses les ha picado el gusanillo de la envidia. Por eso en el número de diciembre de la revista estadounidense han decidido hacer brillar a la popular cantante Katy Perry con unos más que glamurosos labios cristalinos en color rojo pasión. Pero atención porque igual que en la edición española de él, la estadounidense también será limitada y solo unos pocos privilegiados tendrán el placer de tenerla en sus manos.